La verdad, Salta es un lugar de ensueños, un lugar donde cualquier persona, ya sea de la Argentina o del mundo, quisiera visitar y pasar unos días en ese lugar. ¿Usted ya ha visitado la provincia? No, todavía no, pero por fotos y por promoción, que vayan mis felicitaciones para todo el pueblo salteño y la promoción que hace de su hermosa tierra. Pero me encantaría conocer personalmente Salta y sus lugares. ¿Algún lugar en especial le gustaría conocer? Mira, en realidad creo que por algo le dicen La Linda, ¿no? ¿Es así o no? Así que no tengo ningún lugar como favorito, pero toda la... No sé, un mes tal vez me gustaría tomar para conocer toda la provincia completa. Tenemos intenciones de ir a conocer, por eso paré a buscar folletería del lugar, a ver después, a analizar alternativas. Vivimos en San Luis, en Potrero de los Funes. Tenemos intercambios, intercambios turísticos. ¿Qué es lo que le gustaría conocer de Salta? Más el tema del folclore, toda la ruta del folclore, eso me gustaría conocer, todo lo que es la parte folclórica. Y después, bueno, paisaje, conocer. Así como nosotros hacemos conocer en Potrero de los Funes cuando viene la gente, muy lindo, no lo terminamos de recorrer aún, pero ahora estuvimos escuchando la entrevista y ahora vamos a recorrer el stand. ¿Usted conoce a Salta? No, no conozco a Salta. ¿Qué le gustaría conocer de Salta? Porque todos los que van me dicen que es muy lindo. Tiene muy buenas recomendaciones, entonces. Muy buenas. A ver, señora, cuéntenos ustedes, ¿de dónde es? Yo de Santa Fe, y conozco muy bien a Salta porque mi hija es nacida en Salta, accidentalmente, pero nació en Salta. ¿Qué es lo que más le gusta de Salta? Me encanta, le decía recién a ella cuando veía el mural de la iglesia de San Francisco, le digo que es un monumento único en la ciudad, ¿no? Bellísimo. Bueno, después el camino de Salta a Cafayate es una belleza también. Hay muchas cosas lindas. ¿Qué le pareció el stand de la provincia de Salta? Está precioso, está precioso. Está muy bien montado, sí. Lo felicito. En este caso estuvo viendo un poco de ciclo de diálogos con los nocheros. ¿Qué le pareció? Sí, recién, la verdad que recién llegamos y vemos que están ellos presentes, pero no hemos escuchado nada. Bien.